Hablemos de hongos. Si bien no existe una amenaza apocalíptica en la vida real hoy en día, los expertos dicen que la amenaza potencial que representan los hongos en el mundo no debe ignorarse. Es por esto que la ONS reveló hace poco la lista de los hongos más peligrosos que existen en el planeta, de los cuales hablaré solo del top 4 que están en el grupo de prioridad crítica, Aspergillus fumigatus, que afecta principalmente a los pulmones. Se está volviendo cada vez más resistente a los medicamentos azólicos, es decir, un grupo de antifúngicos. Las infecciones causadas por cepas resistentes a los azoles matan entre el 47 y 88% de los pacientes afectados. Candida albicans. Puede causar infecciones invasivas generalmente en pacientes vulnerables y mata entre el 20 y 50% de las personas que la afecta. Este y el Aspergillus fumigatus son los dos patógenos fúngicos más comunes a nivel mundial. Cryptococcus neopharmans. Este tiene una propensión de infectar el cerebro, especialmente en individuos inmunocomprometidos. El principal factor de riesgo a nivel mundial es la infección por VIH y es la principal causa de muerte en esta población. Candida auris. Es un patógeno recién surgido. Es muy resistente a la mayoría de los medicamentos antimicóticos y presenta un gran desafío de tratamiento para los hospitales. Es tan tenaz en el medio ambiente y que es posible que las salas afectadas deban cerrarse durante periodos prolongados para evitar la transmisión entre pacientes.